¡Hola! El día de hoy como lo pudieron ver en el título es el video que yo les debía a usted. Hace un par de semanas aquí mismo en YouTube hice una encuesta donde les pregunté que video querían ver, que si preferían el video de ¿qué hay en mi mochila? o el de bullet journal y pues ganó por muy poquito el de ¿qué hay en mi mochila? Ese video ya está así que si no lo has visto te lo dejo aquí en la i, pero como estuvo tan reñido prometí que el que quedó en segundo lugar quedaría para esta semana y aquí está. Si es que tú no votaste es porque seguramente no estás suscrito, pero no te preocupes, eso lo podemos solucionar, suscríbete a este canal para futuros videos que van a estar muy padres, por ejemplo para la próxima semana va a venir un haul con algunos de los artículos que van a ver el día de hoy como por ejemplo estos marcatextos color pastel. Desde la Ciudad de México te van a gustar mucho los segreditos que tengo por ahí guardados, pero bueno sin más, vamos a empezar. El bullet journal es en lo que en español le podríamos llamar agenda, la cual es realizada desde cero por ti mismo para que de esta forma sea lo más personalizada posible. Siempre nos preguntamos cómo empezar y hoy voy a mostrar unas páginas básicas para que inicies tu propio bullet journal. Hay un sinnúmero de estilos, el día de hoy vamos a hacer algunos de ellos. Voy a utilizar un cuaderno tipo libro, pero tú puedes ocupar el tamaño o del tipo que tú quieras. También hay en rayas, cuadros y puntitos, pero yo voy a utilizar en hoja blanca. Vamos a comenzar con la portada. El estilo con que quise iniciar es uno de mis favoritos. A este le llamo estilo fortuna porque tiene que ver con estrellas, horóscopos, tarot y bolas de cristal. Y justamente eso es lo que voy a dibujar. Primero en esta página hice un círculo y con acuarela combiné varios colores para que diera un efecto como tipo galaxia. Después dibujé con los mismos colores unas cuantas estrellas. Y del lado de la pasta hacia la página pinté lo que serían unas nubes. Y ya que secó todo, dibujé la base de la bola de cristal y pinté con pintura acrílica blanca para que después tuviera más intensidad el color. Con esta pintura blanca y un pincel delgado escribí dentro de la bola de cristal agenda de melisa. Y agregué unas cuantas estrellas. Y después con plumón amarillo colore la base. Con lápiz hice una sombra y con plumón color café claro dibujé los detalles de esta base. En la siguiente hoja seguí con los datos generales de la persona propietaria de la agenda. Pegué un pedazo de cartoncillo negro haciendo que cubriera ambas páginas. Y arriba puse el título de datos personales. Para pintar en el cartoncillo utilicé plumón dorado. Y corrector de cinta para las líneas. También pluma de gel blanca. Aquí puse los apartados de nombre y en caso de accidente por cualquier cosa. Información básica como padezco de alguna enfermedad, alergias, grupo sanguíneo, avisar a y el teléfono. En el siguiente apartado puse contacto. Y ahí agregué dirección, correo electrónico y teléfono. Y por último me pareció importante incluir redes sociales. Después decoré el cartoncillo con puntitos y estrellas. Y la parte de arriba y abajo con acuarela. Aquí fue cuando me di cuenta que el plumón permanente traspasaba hacia el otro lado de la página. Así que tú debes tener mucho cuidado con los plumones que utilizas o debes de saber si el gramaje de las hojas de tu cuaderno se puede utilizar ciertos materiales. En la siguiente página iría a mi horario si tuviera uno, pero hice uno ficticio con las materias de diferentes colores. En un momento verán por qué es importante esto. A partir de esta página ya habrá diferentes estilos. Este es el estilo vintage, bien conocido por sus tonos cálidos y apariencia antigua. Elementos como la naturaleza, el café y en algunas ocasiones temas como Harry Potter o Alicia en el país de las maravillas. En un recipiente pequeño utilicé un concentrado de café con poca agua para que el color fuera más intenso. Después utilicé el fondo de una taza para crear una marca y dibujé lo que sería una taza de café. Utilicé la misma bebida para pintar el interior y también con ayuda de acuarelas café y negro. Y luego pinté una sombra. Con un pedazo de hoja color café utilicé para poner el título y quemé las orillas para que tuviera un efecto desgastado. Como título le puse claves y esta hoja sería para identificar los colores de las materias y las acciones que estaré utilizando en el resto de la agenda. En la siguiente página manejé el estilo naturaleza. Es representado por colores más tenues y el dibujar plantas de todo tipo. En esta página vendrán todas las calificaciones para tener un control de estas. En este caso los manejé por semestre, así que en la columna superior anoté los meses de septiembre a febrero y en la columna de un lado todas las materias que después pinté con acuarela azul. Para hacer las columnas de adentro usé un concentrado de color amarillo y después verde para que se fuera difuminando el color más oscuro a claro poco a poco. Y como detalle abajo dibujé un pequeño terrario. La siguiente página la quise hacer un poco más divertida, agregando un espacio para hacer una playlist del mes. Usé un iPhone que tenía guardado de hace algunos años como referencia, pero lo medí para compartir la información. Mide 5 centímetros de ancho y 12 de largo, por si es que tú también quieres dibujar. Solo copié la figura del teléfono y los audífonos y por dentro dibujé los espacios para poner ahí a lo largo del mes mis canciones favoritas. Y para que funcionara de forma como separador entre meses. Hice este adorno a un lado con acuarela. Y que después cortaría según la silueta. Para que no quedara la parte de atrás sin nada, pequé una hoja de arcoiris que tenía y lo corté para que quedara atrás. Y de ambos lados remarqué los cristales. Y para agregar un toque más, escribí una pequeña frase. Esta portada terminó siendo un tanto más sencilla que las demás, con un estilo minimalista. Este estilo es bien conocido por su simplicidad. Hice un boceto muy sencillo de la gran ola de Kanagawa. Y para darle un poco de color aproveché una técnica diferente. Si es que tú no quieres o no sabes utilizar acuarela, esta técnica es para ti. Aquí usamos el polvito de color que deja al sacar punta a un lápiz de color. En este caso azul marino. Después de haber juntado el más polvito posible con un poco de papel higiénico, se frota en la superficie que se quiere pintar. Así queda de una forma más difuminada. Coloreé algunos detalles más y escribí el mes con el que se iniciaría el curso. En este caso sería septiembre y así por último dando la vuelta trabajaremos con todo el mes. Esta es mi manera favorita de organizar los meses, que es teniendo todo junto. Primero de los lados externos me di que fueran 5 centímetros para quedarme con las partes del medio. Fueron 7 páginas que se utilizaron después para todos los días del mes. Les corté con cúter estos 5 centímetros y marqué bien las divisiones y los exteriores de las páginas. Del lado izquierdo para que sea visible todo septiembre escribí en pequeño el mes completo y en la parte de abajo dejé el espacio para fechas importantes. Las páginas de en medio quedaron más cortas, serían los días de la semana. Primero divididos con un margen y después membretados con marcatextos color durazno y los días de la semana. Tanto número y nombre. En la segunda parte visible del mes dejé una sección para exámenes y otra para proyectos. Llegó la hora de decorar y este estilo fue algo más dulce, combinando color amarillo y durazno para ilustrar con miel y la fruta durazno. Y listo, utilicé un poco mi agenda. Se va a rellenar con la información personal. En calificaciones obviamente me puse 10. Y también tú si estás viendo un video sobre cómo hacer una agenda escolar, seguramente tú vas a sacar también puro 10. Poco a poco voy a estar llenando mi playlist con canciones favoritas del momento. Y en el calendario pequeño puedo circular la fecha y poner los cumpleaños del mes o fechas importantes. Estos días de en medio son para anotar tus tareas. Y en las últimas hojas agregué notas. De esta forma también utilizas tus claves para referirte a algunas cosas. Los colores de las materias serán utilizados para anotar tareas y proyectos. Normalmente algunos diseños de agendas que venden son de por sí ya muy bonitos. Pero si como en mi caso a ti te gustaría cambiar el diseño lo puedes hacer. En este caso opté por simplemente pegar stickers como tipo collage en mi pasta. Tengo un video de cómo forrar cuadernos profesionales y los puedes implementar en un tamaño más pequeño como tu agenda. Y ahora sí, acá vamos. ¡Suscríbete al canal! Y listo, espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy. Y yo ya me despido, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir en el botoncito de aquí abajo en donde dice suscribirse. Y pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. También lo puedes seguir en mi Instagram, subo una que otra fotillo que te puede servir a la mejor de inspiración. Nos vemos el domingo que entra y espero que tengas una excelente semana. Y ahora sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye.